En la Comunidad Valenciana, uno de los cultivos importantes son los cítricos. En el año 2012, al norte de la provincia de Valencia, apareció una nueva cochinilla afectando fundamentalmente a los frutos. Es una cochinilla algodonosa, de color blanco, con un pronunciado saco ovígero. Es similar en apariencia a Cotonet, Planococcus citri, que posee una línea longitudinal dorsal oscura. El nuevo Cotonet, Delotococcus averiae, no posee dicha línea. A partir de la hembra adulta, vamos a conocer su ciclo biológico. La hembra fecundada inicia la secreción de filamentos blancos hasta formar una masa algodonosa debajo de su cuerpo. Dicha masa algodonosa puede alcanzar varias veces la longitud de su cuerpo. En su interior realiza la puesta. La puesta la componen diversos huevos, ovalados, amarillentos y brillantes. En el interior de cada huevo se forma la ninfa. La mancha oscura corresponde al ojo de la futura ninfa. En un momento dado el corión del huevo se rompe. De su interior emerge la ninfa de primer estadio o N1. La ninfa es amarillenta, brillante y al poco recubre su cuerpo de finas secreciones blanquecinas. Posee tres pares de patas y se desplaza a lo largo del fruto donde nació. Su tamaño es muy pequeño, apenas un milímetro. Busca ligeras hendiduras en el fruto donde refugiarse. Las ninfas se pueden agrupar alrededor de la masa algodonosa. La ninfa se fija e inicia la alimentación insertando el estilete bucal, que es un filamento largo y fino, en el interior del tejido vegetal del que se alimenta. En un momento dado se fija. Inicia el desprendimiento del exoesqueleto o cubierta quitinosa blanquecina. Del interior emerge una ninfa amarillenta brillante. Es la ninfa de segundo estadio o N2. La ninfa camina y se desplaza por el fruto. Al poco recubre su cuerpo de secreciones blanquecinas. La ninfa de segundo estadio ha aumentado de tamaño. En la parte posterior posee dos filamentos más largos. Nuevamente se fija para alimentarse. La ninfa levanta la parte posterior de su cuerpo para defenderse y para eliminar los restos sobrantes de la alimentación. Produce otra muda. Sale la ninfa de tercer estadio o N3. De nuevo recubre su cuerpo de secreciones blanquecinas. Camina entre la colonia y busca un lugar donde refugiarse. Las secreciones blanquecinas aumentan. En la parte posterior los dos filamentos alargados se hacen patentes. En medio se observan las dos prolongaciones que junta en forma de tubo. Levanta el abdomen y expulsa una gota de melaza que cae en cualquier parte de la colonia. Si la cochinilla se siente amenazada, emite una gota de hemolinfa para ahuyentar al enemigo. La emite por la parte posterior, tanto por la izquierda como por la derecha o por ambas partes a la vez. También la puede emitir por la parte anterior de su cuerpo. Camina, se fija y de nuevo realiza otra muda que desprende por la parte posterior. Sale la hembra adulta o H1, de color amarillento, que de nuevo recubre su cuerpo de secreciones blanquecinas. A la hembra se le diferencian claramente los dos filamentos posteriores. Entre ellos se aprecian las dos formaciones semitubulares, más cortas, que se unen para formar el tubo por el que expulsa la gota de melaza. Pero volvamos a la ninfa macho de segundo estadio. Es similar a la N2 hembra, aunque un poco más estrecha y de color grisáceo. Se fija e inicia la secreción de filamentos largos que recubren su cuerpo formando un capullo blanco alargado. Se pueden observar dichas formaciones entre la colonia. En el interior, la N2 produce una muda que desprende por la parte posterior y se forma la prepupa. Por otra muda, pasa a pupa. Se le aprecian los rudimentos de alas y antenas. Por una última muda, pasa a macho adulto. Las alas de color blanco se hallan replegadas. Poco a poco las extiende. El macho adulto permanece en el interior del capullo. Posee un par de filamentos al final del abdomen que pueden sobrepasar la longitud de su cuerpo. Llegado el momento, sale. En el capullo vacío se aprecia la abertura de salida. El macho camina entre la colonia. Es atraído por la feromona que desprende la hembra adulta y vuela en su búsqueda. Se sitúa cerca de ella. Cuando la alcanza, se coloca sobre ella y se produce el apareamiento. Al finalizar, el macho se separa. La hembra fecundada, o H2, busca un lugar adecuado donde fijarse. Al poco, inicia la secreción de filamentos blancos por la parte inferior de su cuerpo. Es la H3. Los filamentos cada vez son más abundantes, formando un abultado saco debajo del cuerpo. En el interior va depositando los huevos, de los que emergerán nuevamente ninfas de primer estadio. Antes de que el fruto cuaje, las ninfas acceden a las hojas de la movida de primavera, especialmente si están dañadas por pulgones, en las que se aprecian deformaciones. Terminada la floración, cuando los frutos están recién cuajados, las ninfas acceden a ellos. Se sitúan en el cáliz y varias ninfas forman una pequeña colonia. Con sus picaduras alimenticias, ocasionan lesiones a los frutos recién cuajados. Los frutos presentan zonas necrosadas, y muchos de ellos caen. Si se mantienen, se observan unas deformaciones características. Algunos frutos afectados amarillean y se desprenden. A los que permanecen, se les aprecian unas características protuberancias alrededor del cáliz. Las deformaciones se manifiestan también en otras partes del fruto. Las ninfas pueden situarse en el pedúnculo del fruto. En la segunda generación, la colonia se localiza entre la unión de dos frutos, o en la unión de un fruto y una hoja. Los daños en la piel de los frutos son evidentes. En la zona lesionada se produce la emisión de goma. También se localizan en el ombligo de las naranjas umbilicadas, provocando deformaciones. Las ninfas recorren el árbol, pudiendo subir y bajar entre el tronco. Posee varias generaciones anuales, que pueden solaparse, y en la última, la hembra desciende por el tronco y puede refugiarse en algún lugar cercano del suelo. Las gotas de melaza, emitidas por las cochinillas, atraen a las hormigas. Se aprecia un trasiego de hormigas subiendo y bajando por el tronco, que van directas a las colonias, donde se alimentan de las gotas de melaza. Eluspida Elomnio Elso de los Américos El Psalmista El desperdo Las gotas de melaza también sirven de alimento al hongo de la negrilla, que se manifiesta claramente sobre las hojas y sobre cualquier parte del árbol donde se haya depositado la melaza. Entre la colonia observamos una larva de Cryptolaemus montroucieri, eficaz depredador de Cotonet. Se halla allí porque también se alimenta de ninfas de Delotococcus. La ninfa de la cochinilla se defiende expulsando una gota de hemolinfa, que en este caso no impacta con la larva de Cryptolaemus que la devora. Se alimenta de ninfas de primeros estadios. En un momento dado se fija, inicia el desprendimiento de la cubierta blanquecina y en el interior se forma el coleóptero adulto. Cuando finaliza la metamorfosis, abandona el exubio ninfal. El adulto también se alimenta de Cotonet de Sudáfrica, busca activamente entre el árbol. Cuando localiza una cochinilla, se acerca. La emisión de hemolinfa, en este caso, sí que impacta con el depredador, que se separa y se dedica activamente a la limpieza de la secreción extraña que se ha pegado en su cabeza. Abandona el lugar y vuela. La larva de Crisopa se alimenta de una hembra adulta. Los filamentos, y tal vez la gota de hemolinfa, le resultan muy molestos. La Consellería de Agricultura, en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, importó desde Sudáfrica el parásito anagirus averiae, del que se han efectuado sueltas en el campo. La hembra es de color beige grisáceo, con las antenas blancas. El macho es de color negro. Poco tiempo después, se observan ninfas parasitadas, y orificios de salida del parásito. Como se ha podido apreciar, los daños ocasionados por la nueva cochinilla son importantes. Hay que evitar en lo posible su dispersión. Los alimentos, así que se le ORifican la que se hacen las ganas de un tránsito distanciado. Sin monarillasorry 0 утavam las escas, El es el otro lado oeste de la escaseBV seat. Las otras escas de este tal vez el estén. Gracias.